¿Alguna vez te has preguntado por qué Robinson Cano no juega en las grandes ligas, a pesar de sus impresionantes actuaciones en el béisbol invernal y la serie del Caribe? Bueno, hay varias razones detrás de esto, y pueden sorprenderte. Gracias por tu like, te invitamos a dejar tu comentario sobre la carrera de este gran béisbolista dominicano. En primer lugar, es importante señalar que Robinson Cano fue suspendido por violar la política de drogas de las grandes ligas de béisbol. Esta suspensión resultó en un importante revés para la carrera de Cano, ya que puso en duda su credibilidad e integridad como jugador. En segundo lugar, la edad también puede ser un factor. Robinson Cano tiene actualmente 41 años, el nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana con esa edad no está al 100% de las demandas físicas de las grandes ligas lo que puede afectar su desempeño en la elite de béisbol organizado. Por último, si bien las actuaciones de Robinson Cano en el béisbol de invierno, y la serie del Caribe han sido excepcionales, es importante recordar que el nivel de competencia en las grandes ligas es mucho mayor. Entonces, aunque Robinson Cano prospera en estas diferentes ligas, puede tener dificultades para replicar el mismo nivel de éxito en las grandes ligas. Entonces, mientras Robinson Cano continúa mostrando su talento y pasión por el deporte, su ausencia de las grandes ligas se puede atribuir a una combinación de factores como su suspensión, edad y los desafíos de enfrentar la competencia de élite. Es de resaltar que Robinson Cano jugando por la República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2013, Cano bateó para 469 de Average. La República Dominicana derrotó a Puerto Rico 30 en la final para ganar el Clásico Mundial de Béisbol, y se convirtió en el primer país invicto en la historia del torneo. Cano fue nombrado el jugador más valioso del Clásico. También fue seleccionado como parte del equipo estrella del Clásico. Con 41 años de edad, y sin jugar en MLB desde 2022, la palabra retiro no existe para Cano, que acaba de ser figura importante para Dominicana en la serie del Caribe, y que sigue buscando una oportunidad de extender su carrera. El nativo de San Pedro de Macorís puede parecer lejos de volver a las mayores, pero algunas organizaciones bien podrían estar considerando que su experiencia puede ser valiosa como suplente del infield. Robinson Cano no está listo para dejar el béisbol. De no concretarse nada en grades ligas, los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol lo anunciarán como su refuerzo para la temporada del 2024. Éxitos para este gran béisbolista dominicano. Gracias por su like por suscribirse y recomendar nuestro vídeo. Recuerde somos. Talento sinuano.